GOMBALGO ANIMATE PRESENTA Hey papá, 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 me llevas a la biblioteca a comprar un libro. Ok Nick, vamonos a la biblioteca a comprarte un libro. Guau, un libro para leer un cuento que emocionante. De una conditión Nick. Y si te portas mal en la biblioteca tendrás un día del castigo. Hola cliente, ¿qué libro quiere comprar? Quiero un libro de terror por favor. Sería 4 mil pesos pesos el libro de terror y dame su dinero. Y tu linda belleza, ¿qué libro quiere comprar? Sería un libro de belleza de mujeres, ¿cuánto sería? Sería 4 mil pesos en efectivo o tarjeta. Efectivo. Hola empleado, ¿me puede dar un libro de cuentos por favor? Es que nada más tengo de terror y de belleza de mujeres o de historias o de comida. ¿Qué? No tienes un libro de cuento. Lo siento mucho Nick. ¿Qué tal y si escoges un libro de historias o de caballero? No quiero un libro de caballero ni de historias, quiero de cuento. Toma eso pinche empleado que el libro lo tienes tú. Agua guau 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 chacha chacha. Nooooooooooo Nick pegaste al empleado con un desarmador de que vamos a la casa. Nick estás castigado por 4 0 4 0 4 0 4 0 9 9 8 9 7 8 9 millones de años por portarte mal en la biblioteca y vete a tu cuarto. ¡Mua eeeeee! ¡Amen!